Güey, oye que lo que es, ahora vengo con Rango, eh, el mayor clásico de los clásicos. Cho-Quick George Goey Choki 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 Yo tengo vaya vídeo porque me muevo mas que en un zarapo Ante que tu calça que tengo que compro uno taco Tu Nunca he hecho tu Nunca he hecho Tanto Yo Soy un Rapon Tu ta- rare de te lo von Toma dos mil pesos para que vaye pal taloon Yo estoy en hoja, pero tú sabes que no soy tacaño Pángala jabañas que estoy cortina de baño Pángala jabañas que estoy cortina de baño Choki, 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 choki. Choki, choki. Choki, 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 choki. Choki, 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 choki. Choki, 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 choki. Dime que en la compra venta me dan una moña. No, no, no te pierdas cuando te viniste me paro y me lo amarré de una pierna. Tengo unos lentes de los que soldan porque tengo un pana que me tiene maquillada. To, 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 to. Sion papa fué mi. Dije que eso yo soy el ma mo Ya lo FIÓN, 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 FIÓ Choki, 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 choki. Yo tengo que officear porque me muevo más que un gusarapo. Ponte con tu carta que te voy a comprar unos tacos. Yo soy un rapón, tú estas galas de esté locón. Toma dos mil pesos pa' que vaya pa'l salón. Tú nunca echó, tú nunca echó, tú nunca echó tanto, 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 tú nunca echó tanto. Güey, el mayor clásico de los clásicos, la cabina musical MR. Oh, po, 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 ya es nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque tú es una macotorra común y no quieres caminar con los reales tigres. Ya es nada, la muñeca de oro no ha vuelto, tú sabes. Pi, no te dé control. Ni el manito personal, el coilover. Ariel Ortiz, tú sabes, la compañía no bulto con nosotros. Chico Belbo, Jairo, el abusador, el grande del espacio, que lo que es más feo. Tony Mekla, el duende, Jonathan, que lo que es la gente mía. Big Euromusic, Powerflow, Landgrave, Jajajajaja. Número uno, arámboles, MVP musical. Ya, ya. Vamos a escuchar. Bien, vamos a escuchar. Quiero ir a escuchar.